¡Buenos días chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de Easy Piano, yo soy Juan Macías, un pianista y apasionado de su trabajo que hace 17 años que vive en París y que ha enseñado a tocar el piano humildemente a centenares de niños y personas de todas las edades y todos los niveles. Y un día más continuamos compartiendo tutoriales, hoy concretamente es el tutorial número 138 y en esta época navideña pues lo que toca son villancicos. Aquí les dejo todas mis redes sociales, mi mail personal por si tienen dudas. Saben que en este canal de Easy Piano llevamos compartidos con el día de hoy 138 tutoriales de acceso libre y gratuito. Las partituras las pueden descargar gratuitamente en los archivos de nuestro grupo de Facebook. En la descripción del vídeo tienen todos los enlaces directos. Si quieren apoyar a este proyecto de Easy Piano económicamente también les dejo mi cuenta Paypal y yo estoy muy agradecido con sus donaciones. También saben que ya tenemos nuestro curso de iniciación al piano y que se vende en la plataforma Hotmart. Es un resumen profesional y vital de mi experiencia aquí en la Capital Gala como profesor de piano durante más de 17 años dando clases a personas y niños de todas las edades y todos los niveles en conservatorios, en escuelas de música, por internet, en privado. He realizado un compendio, un resumen súper comprimido con 18 clases de 30 minutos cada una y evidentemente con sus respectivas partituras. Entonces, en la descripción del vídeo les dejo el enlace directo por si no tienen ideas de qué regalar en estas Navidades, qué mejor que regalar cultura y felicidad. Y recuerden, una de las mejores formas de autoamarse es regalarse cosas. También pueden regalarse este curso de iniciación al piano que les va a introducir en el maravilloso mundo de la música, de la felicidad y de la cultura. Tiene una garantía de devolución de 15 días. Si no les gusta, lo devuelven, no tienen que dar explicaciones y se les devuelve hasta el último céntimo. Cada clase vale 3 euros. 18 por 3, 54. Ya saben ustedes que a mí me gustan estas cosas de la numerología y dije, bueno, pues cada clase 3 euros, 3 euros por la Trinidad, 54 euros. 5 más 4, 9. Que eso hace 3 veces la Trinidad. Entonces dije, bueno, numerológicamente tiene que ser bueno y creo que es un precio muy asequible. Si usted no tiene nociones de música ni de piano, este curso está hecho para usted. Si no tiene ideas de qué regalar estas Navidades, este curso está hecho para usted. Si usted tiene nociones, sabe tocar el piano, pero quiere obtener una guía para enseñar a tocar al piano, a su hijo, a su sobrino, a su prima, a su tía, también está hecho para usted. Y bueno, ahora lo que nos incumbe es hablar de este villancico de campana sobre campana. Ya les hablé en el tutorial precedente que villancico viene de la palabra villa y de la palabra latina villanus, que no habla del malo de las películas, sino que habla de las personas que vivían en las villas, en las aldeas, en la época medieval en Europa. La época medieval europea se considera entre el siglo V y el siglo XV, 10 siglos. La alta edad media se considera entre el siglo V y el siglo XI y la baja edad media entre el siglo XI y el siglo XV. Los villancicos eran canciones sencillas, populares, que trataban sobre temas cotidianos del día a día, de cómo ir al mercado. Y también temáticas un poco picantes. Compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre y podés ser para nunca encobrudar. Una de las grandes figuras musicales y literarias del villancico en la época renacentista española fue el músico y compositor Juan de Lencina, que compuso cantidad de villancicos y canciones. También cabe destacar la figura, por ejemplo, de Francisco Guerrero. Ya saben ustedes que los villancicos eran canciones muy conocidas, populares, en lenguas vernáculas, es decir, las lenguas autóctonas de cada país o de cada región, y que trataban temas cotidianos y mundanos. Y que luego evolucionó a lo que hoy conocemos como los villancicos actuales, que es una temática más relacionada con la natividad, es decir, el nacimiento del niño Jesús y las figuras de la Virgen María y San José. Un niño llorando al hielo, van tres reyes a dorar, porque el niño puede llenar, porque el niño puede llenar, porque el niño puede llenar, porque el niño puede llenar. Entonces, ellos utilizaron el villancico como una especie de marketing, porque vieron en el villancico una forma muy lúdica, muy bonita, muy simple, muy conocida, de simplemente transmitir el mensaje que la Iglesia quería para la evangelización, pues, de las zonas más aisladas, de países lejanos, etc. Entonces, la Iglesia utilizó el villancico como forma de marketing para difundir su mensaje. La Iglesia católica y la protestante. Martín Lutero, en la catedral de Wittenberg, en Alemania, ahí es donde puso sus 95 tesis para la reforma luterana. Cristo no ordena propagar indulgencias. Cuando Martín fue al Vaticano, vio cosas demasiado turbias, una, digamos, vida muy disipada. Roma es un circo, una cloaca, se compra todo, sexo, salvación, tienen burdeles para clérigos. Por un florín de plata, liberé a mi abuelo del purgatorio. Por el doble salvaría a la abuela y al tío Marcos, pero no tenía fondos, así que se quedarán ahí. Los padres me aseguraron que por ver las reliquias sagradas, acortaría mi tiempo en el purgatorio. Uno paga dinero para conseguir el beneficio de, pues, no pasar por el purgatorio, excomulgación, etc. Entonces, a él no le gustó nada, ni la vida que vio, la vida disipada, insisto, disipada, porque veía que, bueno, los curas tenían una vida muy carnal, digámoslo así. Entonces, no le gustó nada lo que vio en Roma y por eso propuso esta reforma. También la iglesia luterana utilizó los villancicos para difundir su mensaje. Antes todo estaba en latín y la mayor gente era gente iletrada, no sabían ni leer ni escribir. Entonces, sí que repetían lo que, digámoslo así, el cura decía en la misa, pero en latín. Entonces, ellos repetían como papagayos, literalmente no se enteraban de la misa a la media. Entonces, Martín Lutero vio también en el villancico, en lengua vernácula, una forma muy buena de difundir el mensaje del luteranismo. Y la iglesia católica hizo exactamente lo mismo. El villancico que vamos a trabajar hoy, campana sobre campana, no se conoce el autor, pero sí su origen, es de origen andaluz. Andalucía es la zona del sur de España, que viven la vida y concretamente la Navidad con una alegría, un fervor y una pasión dignas de envidia. Se puede comparar a cómo los, por ejemplo, nuestros amigos colombianos viven la Navidad, concretamente en la ciudad de Medellín, pues es espectacular. Yo, lamentablemente, nunca he ido, pero sí que he visto documentales y yo algún día espero poder ir a Medellín a pasar las Navidades. ¡Saludos a nuestros amigos colombianos! No dejen de visitar Andalucía en la época navideña porque viven la vida y la Navidad con mucho fervor, mucha pasión y mucha alegría que de eso se trata. Igual que Easy Piano. Entonces, nada, sin más dilación, porque saben ustedes que me repito más que el ajo y me enrollo más que las persianas, pasemos a trabajar este tutorial del villancico de campana sobre campana. ¡Allá vamos! Bueno, bueno, pues ya estamos delante de nuestro querido amigo El Piano para trabajar este villancico tan conocido, tan bonito, campana sobre campana. Ha sido mucho tiempo, ya echaba yo de menos poder compartirles tutoriales, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y como siempre, vamos a analizar todos los elementos que hay en la partitura de este villancico. Lo primero que vamos a analizar es la armadura. La armadura no era aquella protección que utilizaban los caballeros en la época medieval durante las batallas. ¡No! La armadura en música es el número de alteraciones, es decir, bemoles o sostenidos que hay al principio de una pieza musical y que nos indican su tonalidad o color. Aquí vemos este simbolito que es bemol. Concretamente, este bemol está ubicado en la tercera línea del pentagrama en clave de sol Esto quiere decir que todas las notas si van a ser bemol. Recuerden que la distancia más corta entre dos notas se llama semitono y cuando ven este simbolito, bemol, vamos a bajar de un semitono. Entonces, si, si bemol, querrá decir que todos los sis en esta pieza serán bemol. Si el compositor quiere un si normal, está obligado a poner este simbolito que es el becuadro. Y como pueden ver, en el compás número 15 ven este si que va a ser becuadro. El si será becuadro sólo en este compás. Luego ya, a partir del compás 16, gracias a la armadura, querrá decir que de nuevo todos los sis serán bemol. Esto es muy importante. Luego, en la partitura vemos estas dos letras que es la abreviatura de dinámica. MF quiere decir mezzo forte, es decir, medio fuerte. Van a interpretar todo este villancico de principio a fin con la misma dinámica. Es decir, ni muy fuerte, ni muy suave. A un volumen sonoro medio, normal. Y luego tenemos esta palabrita, andante. ¿Qué significa andante? Andante es el tempo o velocidad de interpretación. Tendrán que tocar este villancico de principio a fin a una velocidad intermedia. Recuerden que en mis clases las anotaciones que yo hago son propuestas, son sugerencias. Si la velocidad andante les resulta excesiva, pues simplemente toquen más despacio. Lo importante no es tocar rápido, lo importante es la precisión rítmica. Recuerden que el gran profesor Henry Snow House, en su libro El arte del piano, decía que si hubiese habido una Biblia de la música, el génesis habría sido el ritmo. En este villancico, a nivel rítmico, vamos a trabajar con corcheas, negras, negras con puntillo y blancas. La corchea vale la mitad de una negra, es decir, vale 0,5. Recuerden que una corchea la dibujamos así, pero cuando hay dos o más, las juntamos por arriba o por abajo. Eso dependerá de a qué altura las corcheas estén escritas en el pentagrama. Recuerden que hay una ley de la escritura musical que nos dice que todas las notas escritas por encima de la tercera línea del pentagrama, la plica la dibujaremos a la izquierda hacia abajo de la cabeza de la nota. Y todas las notas que estén escritas por debajo de la tercera línea del pentagrama, la plica de la nota la dibujaremos hacia arriba a la derecha de la cabeza de la nota. Es una ley de la escritura musical. Entonces consideramos la tercera línea como una frontera. Y en esta frontera, en esta línea, la número 3, las plicas la pueden dibujar como ustedes quieran. O hacia arriba, a la derecha de la cabeza de la nota, o a la izquierda hacia abajo de la cabeza de una nota. Esto tienen que aprenderlo de memoria. Entonces, ya hemos hablado de las corcheas. La negra vale un tiempo, es la unidad rítmica. El puntillo ubicado a la derecha de la cabeza de una nota añade a esta la mitad de su valor. La negra vale un tiempo, entonces el puntillo añadirá la mitad de una negra, que es una corchea. Por eso, la negra con puntillo vale un tiempo y medio, es decir, equivale a tres corcheas. Y luego tenemos blancas. La blanca vale dos negras, vale dos tiempos. Otro elemento rítmico muy importante en este villancico es el silencio. Recuerden que en este planeta en el que vivimos, trabajamos la dualidad, el yin y el yang. Cuando ustedes dicen frío, yo digo calor. Cuando ustedes dicen noche, yo digo día. Grande, pequeño. Rico, pobre. Pues la música no es una excepción. La música es un arte que consta de sonidos y de silencios. Entonces, cada valor rítmico tiene su correspondiente en silencio. Entonces, aquí, sobre todo, vamos a trabajar los silencios de negra, como pueden ver en el compás 9, y este simbolito, que es el silencio de corchea. Entonces, ustedes se imaginan el valor rítmico, pero en silencio. Vamos a revisar de forma rápida, breve y concisa los elementos básicos y fundamentales de la técnica pianística. En todas mis clases les hablo de tres animales, es decir, tres posiciones que no nos gustan en el piano, que son la araña, la serpiente y el orangután, que se rescuelga. Entonces, necesitamos crear una cabaña para protegernos de estos animales. Siempre digo a mis alumnos que tienen que imaginarse una pelota de tenis debajo de la palma de la mano. Para que esta cabaña sea sólida, las paredes, los muros, tienen que ser sólidos, porque si no, el techo se vence, se cae, nos golpeamos en la cabeza y nos lesionamos. Este tipo de posiciones solo conllevan a la lesión de la mano y eso no nos interesa. Siempre hago la analogía entre una pierna y un dedo. Esto es la cadera, rodilla y tobillo. De la misma forma que en una pierna el tobillo es la parte más sensible, más frágil, pasa lo mismo en el dedo. Tengan cuidado con este huesecito que es la faranjeta, siempre sólida y haciendo resistencia, porque si esto se dobla, se dobla todo el dedo y la cúpula o el techo de nuestra cabaña se cae y nos lesionamos. Entonces, siempre la posición. Y para que los dedos sean fuertes, siempre propongo el ejercicio de presiones. Agarrarán una pelota de tenis o de otro material y con las falangetas hacia el interior van a hacer tandas de presiones. Una, dos, tres. Y luego cambian. Una, dos, tres. Lo ideal es que hagan estos ejercicios fuera de su tiempo de trabajo pianístico. Así ganarán horas y horas de trabajo. Estos ejercicios los pueden hacer mientras pasean al perro, mientras ustedes salen a la calle a pasear, a respirar, mientras ven la televisión, leen un libro, etc. Entonces, la posición de la mano, se imaginan, la pelota de tenis y los dedos muy sólidos. ¿De acuerdo? Siempre digo que tenemos diez dedos distintos con dimensiones, tamaños, pesos y habilidades distintas. No es lo mismo la mano derecha que la mano izquierda. Entonces, tenemos que igualar el sonido. ¿Cómo igualamos el sonido con dedos distintos y manos con habilidades diferentes? Pues muy sencillo. Dos factores o dos elementos a tener en cuenta. Primero es la altura de ataque. Van a imaginarse una plancha imaginaria y directamente desde esta altura atacan. ¿De acuerdo? Sin obsesionarse, pero insisto, desde esta altura no tienen por qué volver a levantar el dedo para reatacar o añadir movimientos parásitos que consumen mucha energía y no aportan nada a la calidad sonora. Entonces, igualan la altura y atacan. Y luego el segundo elemento a tener en cuenta es la velocidad de ataque. Y se van a imaginar una descarga eléctrica. El hecho de imaginarse una descarga eléctrica les va a proporcionar la velocidad máxima de ataque. Entonces, imaginan que esto es un interruptor. ¡Bum! Interruptor. 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 Entonces, si igualan la velocidad y la altura de ataque, el sonido será idéntico independientemente de con qué mano toquen o con qué dedo. Entonces, tienen que igualar la altura de ataque y la velocidad de ataque. Para cambiar el volumen sonoro hay tres elementos que ustedes pueden alterar. Recuerden, el primero es la altura de ataque, cuanta más altura de ataque, más volumen sonoro, menos altura, más suave o piano. El peso, cuanto más peso, más fuerte, cuanto menos peso, más suave o piano. Y luego, el elemento que yo insisto que ustedes tienen que modificar para cambiar el volumen sonoro, es la velocidad de ataque. Cuanta menos velocidad, menos volumen sonoro. Cuanta más velocidad, más volumen sonoro. Entonces, nada, estos son los elementos a tener en cuenta de la técnica pianística básica. Ahora, ¿por qué insisto siempre en mis clases y les repito que es tan importante cantar a la hora de trabajar el piano? Por dos razones. La primera es que el hecho de cantar les va a ayudar a aprender la pieza de memoria rápidamente. Y eso nos interesa porque el hecho de liberarnos de la partitura nos va a permitir concentrarnos en el sonido. Repito e insisto, la música es un arte inmaterial dirigida al sentido del oído y aparte es un arte efímera. Entonces, necesitamos estar concentrados en el sonido que realizamos. El segundo punto también es básico y muy lógico. Recuerden que los pilares fundamentales de la educación son la imitación y la repetición. Entonces, cuanto más canten, inconscientemente van a desarrollar movimientos físicos que produzcan un sonido similar a lo realizado en sus horas de trabajo cuando ustedes cantaban. Entonces, por eso es tan importante cantar. Porque sí, la música es inmaterial, es un arte inmaterial, pero pasa a través de un físico. Entonces, tienen que desarrollar movimientos físicos que produzcan sonidos melodiosos. Si ustedes hablan como un robot, por imitación, van a tocar así, realizando agujeros sonoros entre cada nota. Y eso es muy antinatural y muy antimusical. Insisto, para crear una melodía, que es una sucesión de sonidos, tienen que desarrollar movimientos físicos que produzcan sonidos melodiosos. Y pueden siempre hacer el símil entre tocar el piano y andar. Primero, una pierna y en lo que bajamos una pierna, es decir, un dedo, levantamos la pierna precedente o dedo precedente y así. Y así avanzamos. Siempre movimientos armónicos que produzcan sonidos semejantes al canto realizado durante su tiempo de trabajo pianístico. Bueno, y ahora sí que sí, sin más dilación, pasemos a trabajar este villancico de campana sobre campana. Vamos a trabajar línea por línea. Primera línea, mano izquierda. La primera posición es esta, que ven, que es FA, DO, LA, DO. Y en el primer compás se repite dos veces. Esta es la posición concretamente de FA mayor para aquellos apasionados de la armonía. Y en el segundo compás nos desplazamos y vamos a la posición de DO mayor, que es DO, SOL, MI, SOL. Y se repite dos veces. Esto es el famoso bajo Alberti. Es una especie de acompañamiento muy utilizado en la época barroca. Entonces, en la primera línea hay dos posiciones, FA y DO. En el tercer compás, de nuevo, posición de DO. Y en el cuarto compás, posición de FA. Bueno, ya han visto que la mano izquierda es muy fácil. Dos posiciones, FA y DO. Y rítmicamente serán corcheas. Entonces, vamos a calcular toda esta primera línea y la segunda, ya les advierto, en relación a las corcheas de mano izquierda. Entonces, empecemos. Ven que, por ejemplo, empezamos con un FA negra de mano derecha. Entonces, tocaremos dos corcheas a mano izquierda. Y luego, corchea con corchea, corchea con corchea. Y luego, FA negra con dos corcheas de mano izquierda. Luego, MI FA de mano derecha y la DO de mano izquierda. Compás número dos. Mano izquierda, nos desplazamos a la posición de DO. DO, SOL, MI, SOL. Entonces, mano derecha, una negra con puntillo. Recuerden que el punto ubicado a la derecha de la cabeza de una nota añade a esta la mitad de su valor. La negra vale un tiempo, entonces el puntillo añadirá la mitad de una negra, que es una corchea. Por eso, este SOL negra con puntillo equivale a tres corcheas. Y luego, SOL corchea de mano izquierda con MI corchea de mano derecha. Y luego, DO blanca de mano derecha con cuatro corcheas a mano izquierda. Compás número tres. Mano izquierda, nos quedamos en la posición de DO. Y la mano derecha, abrimos y vamos al SOL negra con el dedo número dos. Allá vamos. Y luego, rítmicamente es lo mismo. Corchea con corchea, corchea con corchea. Y ojo, ¡cuidado! SI bemol debido a la armadura. Entonces, SI, SI bemol, que es una negra con dos corcheas de mano izquierda. Y luego, corchea con corchea, corchea con corchea. Y luego, rítmicamente, lo mismo que en el compás número dos. LA negra con puntillo, que vale tres corcheas. Uno, dos, tres. Luego, corchea con corchea. Y luego, FA blanca con las cuatro corcheas de mano izquierda. Han visto que esta primera línea es muy fácil. Se la interpreto lentamente para que ustedes oigan el ritmo. Allá voy. Abrimos. SI bemol. Súper fácil. Línea número dos. Compases cinco, seis y siete son idénticos al uno, dos, tres. Y la primera parte del compás número ocho corresponde con la primera mitad del compás número cuatro. Entonces, es idéntico. Simplemente, que en el compás número ocho vamos a tocar aquí, justo cuando empieza el tercer tiempo del compás número ocho, un FA con FA, LA, DO negra. Acorde. Entonces, les interpreto la segunda línea, que es exactamente lo mismo que la primera línea, a excepción de la segunda parte del compás número ocho. Allá vamos. Ven ustedes que es idéntico. Nada cambia. Abrimos la mano derecha. SI bemol. Hasta aquí era todo idéntico y aquí simplemente hacemos acorde. Sincronización, las cuatro notas al mismo tiempo. El truco del almendruco, para que suenen las cuatro notas al mismo tiempo, es levantar los dedos que no intervienen ligeramente. Esto les va a dar mucha sincronización y precisión. Silencio de corchea. Luego, la corchea con el dedo número uno, con el pulgar, y luego tocaremos este DO del compás número nueve, con el dedo número dos. Bueno, pues ya estamos en la tercera línea. La mano izquierda cambia drásticamente. Ahora, no vamos a utilizar un acompañamiento de corcheas estilo Alberti, sino que serán acordes. Acordes son dos notas o más que tocamos al mismo tiempo. El truco del almendruco, para que estas notas suenen simultáneamente, es levantar los dedos que no intervienen. Entonces, el primer acorde es falado negra, y luego fa, si bemol, re, blanca. Uno y dos. El compás diez es lo mismo. Silencio de negra. Este es el simbolito de silencio de negra, entonces no hacemos nada a mano izquierda. Luego, falado, luego fa, si bemol, re bemol, uno y dos. Y bueno, evidentemente se me ha olvidado mencionar el simbolito de silencio del compás número nueve, pero es evidente. Compás nueve y diez, a mano izquierda, son idénticos. ¿Vale? Lo mismo. Compás número once. Falado blanca, uno, dos, mi, si bemol, do, blanca, uno, dos, falado blanca, uno, dos, fa, fa, blanca, en octava. Octava es la distancia entre ocho notas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y ahora vamos a trabajar la tercera línea con la mano derecha. Empezamos con un do, do número cinco, negra con el dedo número dos. Entonces, empezamos y hay un silencio a mano izquierda, no hacemos nada. Y luego tocamos el acorde a mano izquierda y como está el silencio de corchea, levantamos la mano derecha y en la segunda corchea de este acorde tocamos el do corchea. Y luego, fa, si bemol, re, y tocaremos cuatro corcheas. Re, do, y aunque parezca raro, si bemol con el pulgar. Hay mucha gente que es contrario a esto, pero a mí me da igual. Si, re, y el compás número diez es prácticamente lo mismo. Do negra, silencio de negra, mano izquierda, falado, acorde, mano izquierda negra. En la segunda corchea, do, luego fa, si bemol, re, de mano izquierda. Re, do, re, mi, y luego fa, la, do, blanca. Cuatro corcheas a mano derecha. Fa, do, la, re, y luego mi, si bemol, do, con el do, si bemol, la, cabalgamos. Sol corchea con el dedo número tres y luego fa, la, do, con fa, redonda. Que vale cuatro tiempos. Uno, dos, y en el tercer y cuarto tiempo de esta redonda tocaremos la octava fa, fa. Uno y dos. Espero que esta tercera línea esté clara. Ahora se la interpreto. Y justo cuando toco el do, levanto la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Pues ya está. Cuarta línea, compás número trece. Qué buena noticia porque volvemos al bajo al verti, este acompañamiento de corcheas. La mano izquierda, durante los compases trece, catorce y la primera parte del quince, tocará fa, la, do, en corchea. En la segunda parte del compás número cinco, nos vamos a desplazar y tocaremos sol, re, si, becuadro. Recuerden que el si es bemol por la armadura, pero el compositor quiere un si normal, entonces está obligado a dibujar el becuadro. Y luego, compás número 16, tocaremos esta posición en la primera parte, do, si bemol, sol, si bemol y luego el famoso fa, do, la, do. Entonces, les voy a interpretar toda la mano izquierda, desde el compás trece hasta el compás diecisiete. Compás catorce. Compás quince. Y la segunda parte del compás quince será sol, re, si, becuadro, re, compás número dieciséis, do, si bemol, sol, si bemol y fa, do, la, do. Muy fácil. Y rítmicamente, como la corchea es el valor rítmico más corto, vamos a calcular toda la mano derecha en relación a las corcheas de mano izquierda. Entonces, compás número trece, mano derecha, empezamos con un la negra con puntillo, que vale tres corcheas, y estamos en la posición de fa. Entonces, allá vamos, uno, dos, tres, luego do con si bemol, y luego la sol corchea, junto, junto, y luego fa negra de mano derecha con lado de mano izquierda. Súper fácil. Abrimos la mano, de mano derecha, do número cinco con el dedo número tres, negra con puntillo, tres corcheas. Uno, dos, tres, luego do con re, luego corchea, corchea, juntos, súper fácil, luego la negra con lado, muy fácil, do negra con puntillo, vale, tres corcheas, luego do y do, y aquí si becuadro. Y la mano izquierda nos desplazamos, si negra con puntillo, tres corcheas, luego re corchea con sol corchea, muy fácil, y luego, cuidado, porque aquí vamos a desplazarnos, do con el dedo número cinco, do con el dedo número cinco, do negra con puntillo, tres corcheas. Luego, si bemol con si bemol, cambiamos a la posición de fa, y luego, juntos, 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 y juntos, por siempre. Fa con la, do con sol, la con fa, y luego do con la corchea. Y luego, la última línea es exactamente igual que la línea número tres. Entonces, allá vamos. Última línea, lo único que cambia es el compás número veinte. Donde tocaremos fa, la, do, fa, blanca, uno, dos, y luego fa, 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 octava. La última línea es idéntica que la tercera línea. Entonces, se la interpreto. Do negra con el dedo número cinco. La mano izquierda, silencio de negra, no hacemos nada. Luego, fa, la, do, mano izquierda, la primera corchea, silencio, y luego, la segunda corchea, con el dedo número dos. Hemos reemplazado el cinco por el dos. Y a partir de aquí, es exactamente igual que la tercera línea. Fa, si bemol, re, con cuatro corcheas a mano derecha. Re, do, si bemol, re, do negra, silencio de negra, mano izquierda, fa, la, do, a mano izquierda. La primera corchea, silencio, luego, do corchea a mano derecha, luego, fa, si bemol, re, y cuatro corcheas a mano derecha. Fa, la, do, y a mano derecha tocaremos fa, do, la, re, mi, si bemol, do, y cuatro corcheas a mano derecha. Do, si bemol, la, sol, y aquí es lo único que cambia en relación a la tercera línea. Fa, la, do, fa, blanca. Uno, dos, y luego fa, 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 octava, octava, al mismo tiempo. Bueno, espero que les haya gustado, que no haya sido muy difícil, y ahora les voy a tocar la versión definitiva. Entonces, yo mantengo el ritmo en el interior de mi cabeza y siempre calculo todo en relación a las corcheas de mano izquierda. Tac, 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 y eso les va a dar una precisión increíble. Entonces, simplemente les interpreto todo de principio a fin. Voy a contar cuatro tiempos porque la métrica nos dice que hay cuatro negras por compás. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, y les interpreto todo de principio a fin. Recuerden, siempre les insisto, que si la velocidad, es decir, el tempo andante, les resulta excesivamente rápido, simplemente toquen más despacio. Lo importante no es la velocidad de interpretación, es la precisión rítmica. Recuerden que el gran profesor Henry Snow House, en su gran libro El arte del piano, decía que si hubiese habido una Biblia de la música, el génesis habría sido el ritmo. Lo importante no es tocar rápido, sino ser preciso. Entonces, allá voy. Marco cuatro y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno, espero que les haya gustado, que no haya sido difícil. Ya saben que si tienen dudas o preguntas, me escriben a mi mail personal y yo les respondo lo antes posible. Entonces nada, gracias por su apoyo, gracias por estar ahí. Si les ha gustado, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana para un nuevo tutorial de villancicos de Navidad. ¡Hasta luego, chicos! Bueno, bueno, ¿qué les ha parecido el tutorial de este villancico de campana sobre campana? Espero que les haya gustado, que no haya sido difícil. Ustedes saben que yo estoy a su disposición. Si tienen dudas o preguntas, me escriben a mi mail personal y yo les respondo lo antes posible. Aquí les dejo también todas mis redes sociales. Los enlaces directos están en la descripción de este vídeo. También les dejo la cuenta Paypal por si quieren hacer unas donaciones. Yo se lo agradezco infinitamente. Recuerden que la partitura de este tutorial y de todos los tutoriales que hemos trabajado hasta el día de hoy en este canal de Easy Piano, las partituras las pueden descargar libre y gratuitamente en los archivos de nuestro grupo de Facebook. Espero que estén pasando un feliz día ahora en época navideña, todos como más bonito. Les mando un saludo muy fuerte, trabajen mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo tutorial. ¡Hasta luego, chicos!